Oye, ¿y entonces en qué año te toca incorporarte a la banda magueña? En el año del 1993. Yo era maestro de primaria, tenía ya dos plazas, aparte yo empecé en un grupo versátil de ahí del pueblo de donde daba clases, Unión de Tula, me invitaron a un grupo versátil, la hombre yo encantadísima, porque anduve tocando puertas. O sea, ¿tú ya sabías que traías capacidad para cantar? Sí, porque... ¿Ya lo sabías? Ya sabía, porque me encerraba en el baño antes de estar en cualquier agrupación y me ponía a componer y a cantar y me grababa y luego salía, ponía una estación de música instrumental y le subía y sobre la música instrumental yo me ponía a cantar, así como que si fuera mi música y todo, entonces desde ahí ya me gustaba a mí todo ese rollo, ¿no? Mi papá tocaba el saxofón, él le gustaba mucho el saxofón, mi abuelito era el director de la banda de ahí del rancho, entonces pues ya como que traían la onda musical por ahí media escondidona, ¿no? Es que si era demasiado tímido, demasiado tímido, entonces ahí en el coro de la iglesia dijeron, eh, pónganse a cantar, porque hacen falta voces de hombre, porque eran, ¿no? Como ochocientas mujeres en el coro, íbamos como cinco hombres nada más, entonces yo decía, no, es que me da vergüenza, no, pues ni quién se dé cuenta, pues acaban de estar todos juntos, órale. Entonces ahí empecé como medio que a soltarme poquito a cantar, entonces ya traía esa espinita y cuando llegué al rancho, donde daba clases, este, me llevé mi guitarra, entonces, este, ahí ya cuando todos los niños salían a sus casas, ahí teníamos atrás de la escuela, del salón, una casita del maestro, era un cuartito, ahí tenía yo mi catre, ahí tenía yo mis cositas, ahí tenía mi guitarra. ¿Ahí vivías? Sí, ahí vivía. ¿Ahí vivía? Y me llevé mi librito de guitarra fácil. Ah, sí, 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 sí. Y ya lo ponía ahí, ran, can, can, can. Oye, ¿qué dirán los jóvenes? ¿Qué será el librito? ¿Existió un librito? Sí. Que se llamaba guitarra fácil. Sí, guitarra fácil. Donde venían las letras de la canción y venían los acordes. Sí, cómo no. Para poderla tocar. Y lo padre. Ya no está ese, lástima que era buenísimo. Fíjate, y lo padre, yo nunca me di cuenta hasta después, que el mismo tono siempre traía el mismo número, entonces ese era lo fácil, porque ya más veías el número y ya sabías que... Y ya sabías el acorde que, sí, sí, vale. Entonces con eso yo compraba uno y otro, tenía un boncho, ¿no? ¿Y qué canción nos montaban? ¿De José José? ¿De quién venían? De José José, de Chayán. Nada de Lupero, nada de eso. No. No, no, no. No nos pelaban. No, porque guitarra fácil era casi puro... Solista. Puro solista. Cuando mucho acá de José Alfredo y cosas así, ¿no? Entonces... Sí, pero aparte los artistas que andaban pegando Camilo Sexto y todo eso. Mijares. Claro. Mijares, Emanuel. Emanuel, en ese entonces... ¿Y de ahí sacabas tu... Sí, Luis Miguel, palabra de honor y cosas así. ¿Quién te... ¿Quién era el artista que a ti te motivaba en ese entonces? Fíjate que a mí... ¿Te inspiraba, pues, a seguir? Fíjate que a mí me gustaba mucho Chayán. Me gustaba mucho Chayán y Luis Miguel. Para mí eran de las voces que decías tú, oh, qué chido. Cuidado. Pero una vez me tocó ver a Chayán aquí en Guadalajara, en el Auditorio Benito Juárez. Nunca había visto yo un artista así en vivo. Siempre, pues, por medio de los discos o de la televisión. Sí. Y esa vez fuimos y, no, se me hizo impresionante. Aparte, cómo le gritaban las muchachas y cómo se le dejaban ir. Y él con tanta soltura y tanto carisma que tenía. Y yo decía, oh, dale. Y mucho tiempo... A mí me gustó mucho su música. Fui su seguidor. Todos sus discos. Y X, 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 ¿no? Conoce su música y todo el rollo, sí. Y de hecho... De hecho, sí me decían en el coro, según ellos, Chayán. Porque cantaba puros de Chayán. Y decían, ah, Chayán. Y yo, emboladísimo. ¿Qué pasó? Y esos venían ahí en el librito. Sí. Sí, esos venían ahí. Sí, sí, sí. Yo sé que tú crees un águila que vuela sin dirección. Todas esas canciones venían en los libritos. Y me imagino que enamorabas a toda la chavilla, ¿no? Es que el cantante de la guitarra es el que llama la canción. Sí, cómo no. Te platicaba que es un poquito complicado porque... Pues ya eres un hombre de familia. Ya tienes hijos. Llegas a tu casa. Tú de la gira y atenderás a la casa. A la mujer. Sí. A los niños. La escuela. En Sanchez. A las tareas. O sea... Oye, ya sálgase, ya llegué. No, ya no es tan fácil. Ya no somos los chavos aquellos que teníamos el tiempo libre. Sí, claro. Para hacer muchas cosas. Hay prioridades. Sí. Me imagino que tienes en la vida tus prioridades. Sí, no. Antes te levantabas y a donde diera la pata. Ey, güey, acá estoy. Ven para acá. Ey, que te invito para acá. Porque invitaciones, no, hombre. Sobraban a morir. Entonces... Sí. Lo que sí, mi mamá siempre me cuidaba mucho. Decía... Veía que llegaba la madrugada. Y, mami, voy a dormir, ¿eh? No vas a desayunar ni nada. No vas a desayunar, ¿no? Hasta en la tarde hábleme a comer. Ya me tengo mucho sueño. Y yo ya a veces así, a lo lejos. Está Ernesto. Porque veía en mi camioneta. Cuando llegaba, pues ahí quedaba afuera. No, al desfile de los amigos. Está Ernesto. Ey, güey, házate. Ya sé qué está. O sea, era fiestero, pero sin alcohol. Sí, era fiestero, sin alcohol. Y, pues, los amigos se les hacía padre. Pues, con los que conviviste, con los que creciste. Pues, pasaban años y ya... Pasan años y ya te vas despegando. O ya ven que andas en la onda de la cantada y te ven en la tele y te ven acá. Y mínimo dicen, ay, este cabrón era compañero de la escuela, ¿verdad? Oye, lo visito a platicar. Entonces, yo eso lo hacía, pero ya en la tarde, ya... O ya la gritiza, pero yo... Oye, y como artista que fuiste, pues, tuviste una temporada bien exitosa. Sí, gracias a Dios. Y sigues manteniendo ciertos amigos de la infancia, de mi nieta. Sí, cómo no. ¿En serio? Pues, cuando menos, todos los del rancho, pues, los que son del... Y convives con ellos, ¿no? Como dicen, los que son del pelo, todavía los conozco. Y hay muchos que son morritos que no, ya no ubico mucho. Sí, sí, por supuesto, pero no fueron amigos tuyos, o sea, hablando de los contemporáneos. Sí, claro, sí. Ese sigue siendo tu núcleo de amistad. Sí, fíjate que yo siempre he sido como un poquito medio distante, no soy tan sociable. O sea, desde siempre. No es que he sido como dicen ahora, es que por lo menos se le subió. No, tú siempre has sido así. Yo siempre he sido así, ¿no? A todo mundo saludo, si alguien me habla, o veo a alguien conocido, yo espero que me saluden. Que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te he ido? ¿Qué has hecho? Bien, leve, pero de aquí para allá y rápido, ¿no? Tengo amigos de la secundaria de aquí de Guadalajara que sí he convivido con ellos o convivo muy seguido. Oye, ¿qué andas haciendo? De hecho, tengo ahorita uno que, oye, ¿cuándo vamos a comer? A ver, hay que platicar, que todas las anécdotas, a veces por teléfono. Y te acuerdas de esto, y te acuerdas de aquello, y se empiezan a remontar. Y dicen, no, pues sabe más suave estar echándonos un traguito, con una comidita y estar platicando. Pues son muchas cosas padres, ¿no? Claro, es importante que no se pierda la comunicación. Recordar es vivir, y es algo muy padre. Oye, ¿cómo eres tu familia en la casa, en tu vida diaria? ¿Qué rollo que haces? Fíjate que... ¿Te levantas temprano, tarde, o qué? Pues yo quisiera levantarme bien tarde, pero no, me llevo bien temprano. A las seis de la mañana ya estoy acá como relojito, tengo que estar de pie desde las seis de la mañana. Y ya de ahí no paro, hasta... de ahí ya desayuno, me voy al gimnasio, ya regreso, como, y si no, pues como en la calle. Sí. Y ya me pongo a hacer mis quehaceres y deberes, que aunque pareciera que... ¿Llevas a los niños a la escuela? Sí, claro, sí. ¿Sí los llevas? Sí, sí los llevo a la escuela. ¿Eres un padre que lleva a los niños a la escuela? Los llevo y los recojo. ¿En serio? ¿Y tu mujer es ama de casa, digamos? Sí, sí, claro. Ella está ahí en la casa, y así se te va todo el día. Sí, pero es una etapa, puedo decirlo ampliamente, es una etapa de mi padre. Porque yo, en el tiempo de la locura, del éxito, no fui muy hogareño, no fui muy apegado a la familia. Sí, bueno, pero por lo tanto tuvo que haber sido muy difícil, porque tú estabas acostumbrado a la libertad de estar solo. Y te gustaba. Sí. Me imagino que fue difícil ahora. Sí, no, y aparte los días. Digo, ahorita a lo mejor ya no dejas a la familia por nada, ya estoy acostumbrado. Sí, no, y aparte era diferente, fíjate que tú recordarás que te ibas a... Nos vamos a ir de gira a Estados Unidos. Tres meses, cuatro meses, sin regresar, bueno, en nuestro caso. No, claro, claro. Nos llevaban y no regresabas, hasta dentro de tres meses ya hasta veías los cerros bonitos y hasta olías la tierra mojada, porque veníamos como en junio por ahí más o menos. Y decías, ay, que se sentía bien padre, ¿no? Sí. Y la gente que, ay, mira, ya llegó fulano, ya está azotado. Entonces era algo muy padre. Y ya, pues, todo va cambiando y ahorita todo cambia. Y ahorita te contratan para una fecha en California, otra en Chicago, esta semana, para la próxima semana. Vas, tocas y te regresas, vas, tocas y te regresas, ya no es como antes, ¿no? Entonces fue una etapa que se vivió como media loca, pero padre, ¿no? Pero fue tanto el desequilibrio que te enfocaste mucho en el trabajo y desenfocaste mucho a tu familia. Entonces eran dos cosas que no los pudiste balancear. Es muy difícil. Bueno, hay gente que sí lo ha hecho. No es imposible, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo ahorita lo que trato es llevar un equilibrio, una balanza. Sí. ¿Sabes qué? La chamba, órale. El momento de la chamba, va a la chamba. Sí. El momento de relax con la familia, con la familia. Con la familia. De hecho... Dejas el soldado a un lado y... Sí, ¿cómo no? Y hay como acuerdos, ¿sabes qué? Sí, no, pues, estar ahí con los niños conviviendo, jugando con ellos. Y, ¿sabes qué? Hay que ir a ver una película. Salió una película bien padre. Yo nomás estoy casando las películas infantiles. Ah, ahora. Y ahora hay que salir a una película, vámonos y vámonos al cine. Entonces, trato de darle un equilibrio. Porque sí, a veces te dice el más pequeñín que tiene siete años, seis años, perdón, el más grandecito. Pa, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué? No, nomás. Es que aquí está tu familia. ¡Ay, te dije! Ya casi ni nos haces caso. Digo, ¿cómo? Pues aquí he estado todos los días. No salgo de ti. Aquí he estado todos los días. Sí, pero no, como que ya no nos haces caso. Sí, sí, sí. Le digo, ay, no, no, no. ¿Te gustaría que alguno de ellos fuera a cantar? Fíjate que sí. Yo tengo un plan ahí bajo la manga, ¿eh? A mi niñito, tengo dos hijas ya mayores que son mujeres. Y esos dos son niños. Sí. Y al más grandecito le puse Ernesto. Sí. Con, con... ¿A luego sí me taga? Sí, me la saqué de la manga. Se va a llamar Ernesto, órale. Y el otro se llama Mateo, ¿verdad? Ese ya fue un hombre, este, que escogió a la mamá para él. Sí, está bien. Pero yo dije, a este le voy a poner Ernesto para que, a ver si hay, si chicle y pega. ¿Y pinta, pinta como para cantarte? ¿Cómo lo ves? Pues es muy, es muy chispa, muy desarrollado y muy desenvuelto, muy sociable. Sí. Y a veces me dice, pa, la maestra me puso música de la tuya. ¿Cómo? Pues si está estudiando. No es que nos dan como un horario así libre. Y me dijo, voy a poner una canción de tu papá. Y ya, y a ver cuál era. Y ya se pone a cantar. El alacrán, tumba, tumba ya. Así la canta él. Entonces, oye, el amigo, no te asustes cuando vea. Entonces ahí empieza con sus pininos. Yo no le digo nada, ni le digo, canta esa canción. A veces yo me ponía a grabar ahí en el estudio, algo leve. Y ahí llegaba, pa, présamelo, présamelo ya. Y yo ponía los audios. ¿Quieres cantar? Sí. Y ya lo ponía ahí, según se ponía a grabar. Eres un hombre paciente, pues, paciente y feliz. Sí, pues tranquilo ahí con ellos. Entonces, pero así, algo como querer que va, no. Ya en su momento, tal vez, Dios quiera. A ti sí te gustaría. A mí sí me gustaría. Sí, sí te gustaría que siguiera legado, ¿no? Sí, cómo no. Que siguiera legado, porque tarde o temprano vamos a colgar los tenis, como dicen. Sí, cómo no. Todo el mundo vamos. Tienes que dejarlos bien colgados. Sí. Ja, 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 ja.